Luego de que se generara un reporte de detonaciones de arma de juego, los agentes de investigación criminal tomaron conocimiento, esto en donde reportaban precisamente daños a una propiedad por impactos de arma de proyectil de arma de juego. En este sentido, pues los agentes una vez que se trasladaron al lugar, en compañía del personal de servicios especiales, tomó conocimiento del mismo, en donde afortunadamente no había personas lesionadas, tampoco hubo personas detenidas, únicamente se reportaron daños a lo que es la propiedad. En el lugar se recabó por parte de servicios periciales diversos casquillos, tanto de calibre 9 milímetros como los 23. En el lugar se toma conocimiento del hecho, pero juntamente el reporte va acompañado en lo que es la denuncia, y una vez la, pues se formaliza ante la unidad de atención y la policía se abocó precisamente a la búsqueda de localización primaria de lo que responde a lo que son testigos o probables cámaras en el lugar, los cuales pues son datos de prueba que en su momento se hacen.